cómo empaquetar un proyecto en premiere nos vamos a archivo administrador de proyectos y se nos abre una ventana en donde podemos elegir qué secuencia queremos empaquetar seleccionamos la secuencia general después marcar la opción que dice recopilar archivos y copiar en nueva ubicación elegimos nuestra carpeta en donde queremos guardar todos nuestros archivos después también tenemos una opción en donde nos muestra cuánto podría llegar a pesar nuestro proyecto lo calculamos si más o menos 13 gb pesa este proyecto luego ponemos a aceptar y esperamos a que el premier realice el progreso del administrador de proyectos cuando finaliza podemos abrir nuestra carpeta en nuestra nueva ubicación para ver todos nuestros archivos que acabamos de empaquetar